Y realmente la AFG durante estos 63 años ha formado a muchos gerentes, ha contribuido al país en el desarrollo de la formación gerencial, principalmente cuando comenzó el programa CIPI. Y en el año 2015 se estableció cómo ser parte, cómo reconocer a los gerentes de Guatemala. Y durante estos años se ha creado una costumbre que fue interrumpida por la pandemia, la formación de lo que era la prevención, mejor dicho, de los gerentes del año. El año pasado se premió a todos los, se entregó en forma simbólica, un reconocimiento a todos los héroes que trabajaron durante la pandemia. La pandemia nos cambió la vida. Realmente la pandemia nos hizo aprender a los que no sabíamos mucho la parte del Zoom, ¿verdad? Yo me recuerdo que hasta le daba uno miedo y eran solo 30 minutos y se acababa y otra vez volver a conectarse y se perdían las presentaciones y el mundo los cambió. Y realmente mi generación, pues no es que sea una persona muy vieja, pero mi generación tuvo que aprender muchas cosas. Por ejemplo, yo llamaba a mis hijas y les decía, mi amor, mira, enseñame. Ay, papá, ya te dije. Ay, papá, ya te lo expliqué. Y realmente, pues, a eso no le costaba mucho. Pero la pandemia nos dejó muchas cosas, principalmente a valorar la vida, a cuidarnos, a tener muchas cosas que antes hacíamos y que realmente fuimos cambiando muchas historias. Aprovecho a todos. Algunas de las cosas que hemos ido haciendo en este tiempo es ver qué necesitamos para renovar la asociación. Como bien menciona Luis Oscar, hemos tenido algunas bajas en algún momento de personas que dicen, no, tenemos que ir donde recorto gastos. Y eso nos ha permitido a nosotros también hacer un análisis interior y decir qué tenemos que hacer para seguir siendo relevantes. Y pues algo de esto es lo que nosotros hemos venido trabajando. Algo van a verlo el día de hoy. Esperamos que próximamente sigan metodosas intensas. ¿Por qué es que nosotros estamos también haciendo un reconocimiento? ¿Por qué lo hicimos en el 2005? ¿Por qué lo venimos haciendo constantemente desde esa época? En primer lugar, esto es parte de nuestro compromiso con Guatemala. ¿Nos interesa el desarrollo del capital humano? ¿Para qué? Para incrementar la competitividad del país. Para responder a la demanda de habilidades credenciales. ¿Cómo parte del compromiso con el principio activo de nuestro país? Para mejorar las oportunidades del sector productivo. Para lograr una mayor y mejor entabilidad. Parte de nuestra propuesta de valor tiene que ver con esto. Tiene estos cuatro componentes donde nosotros le entregamos a la comunidad credencial. Formación y asesoría credencial. Networking e información relevante y de impacto. Desde nuestra fundación hemos impactado en forma positiva a más de un millón de gerentes. Lo cual dice la importancia de esta labor que nunca terminó. Este año hemos reestructurado el premio al gerente del año. Este año tenemos seis categorías. Y lo reestructuramos en base a lo que nosotros llamamos el modelo de desarrollo credencial. Estos son los cuatro grandes componentes que los gerentes necesitan seguirse desarrollando a través del tiempo. Todo el tema comercial. Aquí lo pueden ver ustedes. Toda la parte de personas y la organización interna de las empresas. La parte de productividad o la parte de logística. Y finalmente la parte de estrategia y puramente de gestión. Entonces lo que hicimos es alinear los reconocimientos. Como lo van a ver ustedes acá. Tenemos a un gerente de innovación comercial. Tenemos a un gerente de innovación. Desde la perspectiva organizacional. Un gerente de innovación productiva. Y el gerente del año sale en este modelo desde la perspectiva de gestión. Algo interesante que hicimos también es que. Tenemos un reconocimiento para los gerentes de Startup. Es algo que nos interesa también. Y también un gerente que ya está llegando digamos al fin. O ya tiene una trayectoria a nivel gerencial. Entonces si ustedes pueden ver. Tenemos desde una etapa inicial. Las empresas o los gerentes que están iniciando con sus entregimientos. Empresas hasta alguien que ya tiene una trayectoria ejemplar. Donde parte de nuestro éxito es formar capital humano. Y es lo que también a gente hace. Así que esta es la visión. Los días y los usuarios que están competiendo por los premios. Para mí personalmente con la AGG. Siendo educador es un verdadero gusto poder participar. Y poder saber que educamos dentro de la AGG. El futuro también de Guatemala. Desde otra perspectiva. Como sea, normalmente director de la universidad. Así que es verdaderamente un gusto. Seguir adelante con lo que estamos haciendo. Y pasaré a hacer las nominaciones. Memorar las nominaciones. De las personas que serán relojadas. En innovación comercial. Jamie Karina Moreno. Directora de Mercadeo. Tigo Millicom. Hector Humberto Paredes. CFO Corporación Armadat. Carlos Alberto Solares. Director de E-Commerce Electra Guatemala S.A. En la parte de innovación organizacional. Juan Pablo de León. Director Corporativo de Gestión Humana Pantrap. Yanet de Flores. Gerente de Recursos Humanos. Arrocerá Corrales. Los Corrales. Adriana Beatriz Lascano. Gerente de Gestión Humana y Organizacional. Grupo EPM Guatemala EXA. En la parte de innovación productiva. Neri Beatriz Castañeda. Gerente de planta. Grupo Génesis S.A. Ramiro Castillo. Director de Crecimiento y Transformación Acero de Guatemala. Valdín René Rosal Sesena. Gerente de Logística y Distribución Grupo Lala. En la parte de startups. Les digo, vengo de la parte de tecnología. Cuando miro startups, sí me emociona. Así que, perdón por la mención. Me planteé interrupción ahí, pero me emociona muchísimo. Porque todo lo que es innovación y tecnología. A mí, realmente, me emociona muchísimo. Pablo Gordón Barrientos. World Director. De Eticos Global. David Mejamín Orozco. CEO. Gerente General. De Cian Quoters. Jorge Shippers. Gerente General de Pacifico.com Sin más.